Yo les quiero compartir cómo fue el proceso y cómo va a ser ya para llegar al pitch. Los equipos participantes entregaron antes de las 17.30 horas de hoy sus proyectos mismos que fueron presentados a sus coaches quienes han seleccionado a cinco equipos finalistas, uno por tema y estos coaches seleccionaron el proyecto con base en su innovación, viabilidad, argumentación y demás elementos descritos en la convocatoria. Los equipos finalistas que las y los coaches han seleccionado son en el tema de economía tenemos al equipo 2.2 integrado por Mónica León Delgado, Luis Fernando, Sonny García, Alessandra García Villela, Jessica Andrea Muñoz Carrillo con el proyecto de Procodemi que es programa comunitario para el desarrollo del microempresario. En el tema de salud están los mini Batman azules, Reina Guadalupe, integrado por Reina Guadalupe Morales Reséndez, Luis Eduardo Lascano Torres, María Fernanda Plasencia Aranda, Joana Scarlett León y Ramsés Arad Morales Rosales con el tema de salud integral escolar, expediente clínico universal. En medio ambiente tenemos al equipo 9.3 que es Carla Díaz Reyes, Pablo Hernández Ramírez, Oscar Sepúlveda e Ilse Nava Sánchez con su proyecto denominado El Zar de la Basura. En educación, ciencia, tecnología e innovación tenemos al equipo 3 integrado por Jesús Rangel y Lorena Tamayo con el proyecto de educación digital en lenguas indígenas. Y finalmente en el tema de migración tenemos al equipo 2 integrado por Karen Patricia Mendoza Zamora, José Luis Cou Hernández, Laura Karina Zazueta Medina, Jorge Jesús Alejandro Cano Valdivia y con el tema, con el proyecto Protección e Inclusión a Migrantes referente a derechos humanos. Los equipos finalistas se conectarán uno a uno para realizar un pitch de 5 minutos y para responder preguntas por parte de los integrantes del Consejo Evaluador. Y una vez que los 5 equipos presenten, el Consejo Evaluador deliberará a qué equipo otorgar el primero, segundo y tercer lugar. Estos equipos que fueron anunciados serán conectados por el staff y les compartirán la liga para que puedan realizar su pitch ante el Consejo Evaluador. Los equipos se presentarán en el siguiente orden. Economía, en segundo lugar salud, tercer lugar medio ambiente, en cuarto educación, ciencia, tecnología e innovación y en quinto migración. Gracias. Gracias. Gracias.